Siéntate, Zetín. ¿No hay noticias todavía? No, hermano. ¡Doctor! ¿Qué pasó? ¡Doctor! ¿Qué está pasando? Su condición empeoró. ¿Qué pasó? ¡Doctor! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Basta, Gafur. ¿Qué está pasando? Tranquilízate. ¡Golten! ¡Golten! ¡Presión! 80-20. Prepara el desfibrilador. Toma. Gracias. Está bien. ¡Listo! ¡Presión! 110. De nuevo. Ya está. ¡120! ¡Otra vez! ¡Rápido! ¡Listo! ¡No me quedé! ¡De nuevo, 30, ¡rápido, rápido! ¡No, no, no, no existe! ¡No existe vuelta, no existe vuelta! ¡Cuarenta! ¡Listo! Por favor... Toma esto Ya vete ¡Gracias!